Bueno, efectivamente el doctor Carrillo Castro ha mencionado cuál es el atípico programa que nos congrega en esta ocasión y las siguientes 13 sesiones para hacer un seminario de 14 sesiones, en que básicamente tendremos ocho sesiones dedicadas a los grandes títulos, quizá los títulos italianos más importantes antes de las grandes creaciones de Giuseppe Verdi y con posterioridad al octavo título abordaremos los títulos que corresponden con un capítulo posterior y los márgenes de Verdi y de Puccini significan un antes y un después, el antes es el llamado Belcanto y el después es el llamado Verismo. Ya veremos cómo este concepto, sobre todo el de Verismo, es más que discutible, pero al fin de cuentas engloba estilística y cronológicamente una serie de obras importantes, una serie de autores, muchos de los cuales son conocidos escasamente o tan solo por alguna de sus grandes óperas y en el caso del Belcanto, lo veremos a partir de la sesión de hoy, como este término que se refiere en primer lugar a una forma de entonar, a una forma de producir el sonido cantado, se convierte además en un periodo, en una escuela claramente identificada y por extensión se suele denominar ambiguamente Belcanto a todo el género operístico. Dicho lo cual, quisiera yo reiterar pues mi agradecimiento, acabo de recibir hace unos minutos con enorme sorpresa y agrado una carta, una notita que me deja la doctora Lanché, ¿dónde veras? De veras son más que estimulantes y muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, pues comencemos por hablar primero que nada del antes y el después de nuestro temario, muy brevemente. Giuseppe Verdi, compositor al que ya dedicamos aquí un número ingente de sesiones, es incuestionablemente la figura operística cimera en el terreno italiano en el siglo XIX. Puccini es un compositor que compuso más en el siglo XX que en el siglo XIX y es el sucesor de Giuseppe Verdi. Lo que frecuentemente se pasa por alto es que entre Verdi y Puccini hay una generación intermedia, que a todo mundo se le olvida, porque no tuvo la trascendencia del padre ni la trascendencia del nieto. Digamos que es como si pensáramos en el imperio alemán, en el segundo imperio alemán, que pasó de Guillermo I a Guillermo II, es decir, de abuelo a nieto, después de un interreño de Federico III que estuvo algo así como 17 minutos en el trono porque se murió. Entonces, nadie se acuerda de ese Kaiser intermedio, porque claro, Guillermo I es el fundador del nuevo Reich alemán a partir de la unificación alemana de 1871 con Bismarck y Guillermo II es el que en sus excesos belicosos descalabra ese Reich y abdica en 1918 al final de la Gran Guerra, cuyo centenario de inicio trágico se conmemora este año. ¿Por qué menciono esto? Simplemente como una mera referencia para decirlo en el caso de la generación a la que pertenece el autor del noveno título que exploraremos aquí, Amil Careponchieli, pertenece a esa generación casi olvidada y curiosamente la generación de Puccini, la llamada Giovanna Scuola, la joven escuela posterior que hereda de alguna manera el cetro de Giuseppe Verdi y Giacomo Puccini, pero antes que Puccini hay muchos que se están disputando la supremacía, quien va a convertirse en el nuevo astro refulgente de la ópera italiana tras Giuseppe Verdi. Y bueno, hay una serie de autores que estarán representados en nuestro examen, en nuestro temario, Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni, Umberto Giordano, Francesco Cilea, que contendieron con Giacomo Puccini, Alberto Franchetti también, que no está en nuestro temario, pero fue un compositor importante, Catalani, todos ellos contendieron con Puccini, pero la supremacía la tuvo Giacomo Puccini, tanto por trascendencia como por favor del público. Y entonces ese capítulo, el llamado Verismo, será pues la segunda parte de nuestro temario y la primera se refiere al Belcanto, pero el Belcanto lo debemos referir también a Giuseppe Verdi, porque resulta que los tres grandes compositores, la tríada más relevante de compositores de la escuela Belcantista, sobre esto abundaré un poco más adelante, son en secuencia cronológica los tres que vamos a abordar aquí. Es decir, Giacomo Rossini, Gaetano Donizetti y Vincenzo Bellini. Las circunstancias absolutamente atípicas del cese de creatividad de cada uno de estos tres compositores permitió a Giuseppe Verdi, independientemente de los méritos propios, encumbrarse con mayor facilidad como el astro indiscutible de la ópera italiana a partir de mediados del siglo XIX. Subrayo esta circunstancia absolutamente atípica y abundaré un poco en ella. Giacomo Rossini se retiró a los 37 años de edad del mundo operístico y vivió casi 40 años más, pero no volvió a hacer ópera. Es decir, su última ópera es del año de 1829. En ese momento, Giuseppe Verdi tenía 16 años. Esto resultó absolutamente favorable para que otros ocuparan el lugar preeminente que tenía hasta entonces Giacomo Rossini. Y entonces, el más idóneo de los sucesores de Rossini era Vincenzo Bellini, a pesar de ser un poco más joven de edad que Gaetano Donizetti, Bellini tuvo un reconocimiento mayor antes que Gaetano Donizetti. Así pues, Bellini parecía ser el que ocupara el lugar de Rossini, pero Bellini murió en circunstancias inesperadas en el año de 1835 en París a los 34 años de edad, lo cual dejó a Gaetano Donizetti como el sucesor indiscutible de la escuela belcantista, era cuatro años mayor que Bellini y para entonces empezaba a ocupar un lugar preeminente, pero resulta que Gaetano Donizetti se incapacitó después de los 45 años de edad por una terrible sífilis que lo privó de movilidad y lo privó incluso de la razón y falleció con 51 años de edad, dejando el camino totalmente allanado a favor de Giuseppe Verdi, quien por cierto gozó de la estimación y del aprecio de Joachino Rossini y de Gaetano Donizetti. Bellini no llegó a conocer a Verdi, simple y sencillamente porque falleció antes de que Verdi despuntara en el firmamento o en el horizonte operístico italiano. Entonces, esta muy breve introducción en torno a la cronología de nuestro temario tiene que ver pues con el subtítulo de nuestro seminario, es decir, en los márgenes de Verdi y de Puccini, el antes y después de Puccini que implica pues la escuela belcantista y la escuela berista. Conviene a mi juicio adentrarnos en el tema del belcanto haciendo una precisión conceptual de los alcances de este término compuesto, belcanto, bello canto. Quizá un ideal en el arte operístico es que todo canto fuera bello, y digo quizá porque hay algunos papeles que reclaman que se canten de una manera distinta a lo que podríamos identificar como el canto bello, pero la verdad es que debemos hacer como mencionaba yo, como indicaba aún tangencialmente al inicio, una distinción entre tres distintas acepciones del belcanto. La acepción extensa que implica casi un sinónimo de belcanto igual a ópera, ópera igual a belcanto. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que es un aficionado al belcanto. Entonces, claro, no faltará el pedante sesudo que diga ah, le gusta la ópera del periodo que va de 1816 a 1841 o algo así. No, no, le gusta la ópera. Ah, bueno, es por extensión. Belcanto puede decirse es igual a ópera, pero de manera impropia. Es decir, por extensión decimos belcanto a la ópera en general. Belcanto es una técnica que antecede a la escuela belcantista y la escuela belcantista es un periodo específico de la historia de la ópera y es a estas dos acepciones que nos vamos a referir a la técnica vocal que corresponde con una escuela, pero que antecede la técnica al establecimiento de la escuela en términos estilísticos. Trataré de ser un poco más claro al respecto. Belcanto es un término que se utiliza prácticamente desde el siglo XVII, primer siglo de la historia de la ópera, para identificar con este término híbrido, belcanto, bello canto, un adjetivo y un sustantivo, la forma depurada de cantar. Es una sofisticación del canto operístico que proviene de la técnica de los cantantes de música religiosa del siglo XVI y en particular, esto es algo muy importante, del desarrollo estilístico del canto florido ornamentado de los castrados, los castrati de los siglos XVII y XVIII. Y aquí conviene, para beneficio de todos, quien ya lo sepa, disculpe que haga un nuevo énfasis sobre este término, porque lo hemos tratado en más de una ocasión en esta casa, en qué consiste el canto de un castrato, término italiano, castrado en español, castrati, plural de castrado en italiano. Los castrati, los castrados, eran varones que formaban parte inicialmente de las escolanías que tenían a su cargo el canto polifónico litúrgico. Y esto conviene retrotraer un poco la información hasta el siglo XVI, es decir, prácticamente 50 o 60 antes del establecimiento de la ópera, de la fundación de la ópera o de la invención de la ópera, para decirlo con mayor precisión, ocurre un hecho capital en la historia cultural de la música y en particular de la música occidental. Es el siglo del verdadero encuentro entre América y Europa, a pesar de que América fue descubierta para Europa desde fines del siglo XV, en realidad culturalmente esto se asimila hasta el siglo XVI, no embalde el descubrimiento de un nuevo mundo, implica que la fe en las verdades incólumes queda totalmente resquebrajada y de ello da muestras la profunda escisión que vive la Iglesia Católica, que pronto, a partir de las tesis luteranas, se convierte en un sisma, el segundo gran sisma de la Iglesia Católica, de tal suerte que Europa se divide prácticamente, Europa Occidental, en dos, en católicos y en protestantes. Entonces, a la llamada reforma protestante, sigue la contrarreforma, encabezada preponderantemente en lo político por España y en lo teológico, en el seno del concilio de Trento. Para entonces, la música ha tenido tal desarrollo técnico que la polifonía, es decir, la simultaneidad de líneas melódicas distintas, se ha convertido en divisa común, en la música instrumental. La música vocal un poco menos, aunque ya existen los madrigales polifónicos, porque el texto, el canto polifónico resulta ininteligible, es decir, hay razones de peso por las cuales la homofonía del canto gregoriano tuvo la preponderancia que tuvo durante tantos siglos, el texto litúrgico es inteligible, en la polifonía no es inteligible el texto. Y de hecho, esta era la gran objeción a la asunción de la polifonía como forma de expresión musical en la liturgia, por parte de muchos de los obispos y cardenales que participaban en las discusiones del largo concilio de Trento, que duró más de década y pico. Uno de los más acérrimos opositores al canto polifónico litúrgico era un cardenal que hoy es recordado por ser santo, hoy San Carlos Borromeo, a todos los, casi todos los Carlos celebran a su santo patrón como San Carlos Borromeo en noviembre, este individuo tenaz e inteligente aducía argumentos teológicos que vienen desde San Agustín respecto de la inteligibilidad del texto. Pero he aquí que escuchó Carlos Borromeo una misa compuesta por un genio de la polifonía, Giovanni Pierluigi da Palestrina, la famosa misa del Papa Marcelo, misa Papa de Markelli, y Carlos Borromeo acudió a la casa de Palestrina porque quería saber quién había compuesto eso y cuando vio a Palestrina el cardenal que denodadamente se había opuesto a la asunción de la polifonía como forma de expresión musical en la iglesia, se arrodilló ante Palestrina y le pidió perdón y le dijo, usted está tocado por la gracia de Dios, eso a mi juicio le vale la santidad. Independientemente de que sea el santo patrono de la Academia de San Carlos, el santo patrono de Carlos III que fundó la Academia Nacional de San Carlos y el Museo Nacional de San Carlos se refiere precisamente a ese Carlos, protector de las artes, que es capaz en un acto de profunda humildad y de reconocimiento de un talento superior de arrodillarse ante Giovanni Pierluigi da Palestrina y decir que la misa Papa de Markelli merece tal aprobación que desde entonces la música litúrgica de la iglesia católica y hasta el catastrófico concilio Vaticano II fue polifónica y buena. A partir de ahí pasaron cosas horripilantes pero eso es harina de otro costal. Lo que sucede entonces es que el canto litúrgico desde el siglo XVI con la asunción de la polifonia pero en particular en el siglo XVII se sofistica enormemente y es necesaria la presencia de los castrati por un prurito no exento de ciertas razones de peso en torno a la convivencia de varones y mujeres en las escolanías. A ver, las escolanías formaban parte de la estructura eclesiástica y frecuentemente implicaba pues que los monjes o sacerdotes o novicios estaban participando en el oficio pero la música polifónica requiere distintas tesituras se requiere una tesitura aguda correspondiente con el registro agudo de mujer una tesitura grave de mujer una tesitura aguda de varón y una tesitura grave de varón es decir, dicho de una manera sintética soprano, alto, tenor y bajo. Bueno, pero ¿qué hacemos con la presencia de las mujeres? que desde luego frente a doce tenores y doce bajos la presencia de doce sopranos mujeres y doce sopranos altos va a resultar particularmente perturbadora Maxime si se tiene que convivir mañana, tarde y noche y prácticamente vivir bajo el mismo techo la solución es bastante sencilla que lo canten niños porque los niños varoncitos tienen igual que las niñas por supuesto pero no se trataba de meter niñas en lugar de señoritas sino varoncitos muchachos a que cantaran las partes correspondientes al registro femenino agudo y femenino grave entonces la música litúrgica desde el siglo XVII desde el XVI en adelante las escolanías los coros profesionales a diferencia de lo que ocurre en la liturgia protestante en que toda la comunidad canta porque se canta en lengua vernácula mientras que en las escolanías se canta en latín entonces necesita un grado de especialidad no es lengua franca en latín es lengua culta lengua muerta lengua litúrgica entonces las escolanías son grupos profesionales eso explica también la proliferación de los coros de aficionados en los países protestantes los países anglosajones los países germanos frente a la escasez de coros de aficionados en los países latinos católicos de ahí viene eso desde el siglo XVI entonces los niños de voz más aguda cantan la línea de soprano y los niños de voz más grave cantan la línea de alto y los varones adultos con voz más aguda cantan la línea de tenor y los varones con voz adultos con voz más grave cantan la línea de bajo bueno y aparentemente tutti contenti pero no es tan tan sencilla la cosa porque la belleza del del canto y la producción de las notas agudas que simplemente por un fenómeno acústico son más sonoras que las notas graves si escuchamos un tutti orquestal en fortísimo lo que más destaca siempre será el pícolo o los violines agudos las notas más agudas sobresalen más aunque la base armónica esté en los bajos entonces esa ese arrebato emocionante de la producción de notas agudas casi tiene un carácter de elevación se llama un fenómeno ascensional es una música que tiende que aspira a lo ascensional que suscita devoción eleva la plegaria las plegarias se elevan el canto se eleva entonces el arrobo que puede producir esos sonidos agudos cantados por niños de bellísima voz y de impecable técnica hizo deseable para algunos conservar esa belleza bueno la manera de conservarla era castrar a los niños todo tiene un precio por supuesto que el precio era muy elevado porque no había anestesia y se lo está diciendo un varón así que imagínense cómo se siente uno frecuentemente no les pedían permiso los emborrachaban y les extraían los testículos a veces perdón lo gráfico pero es una cuestión médica y aquí está mi queridísimo doctor Adolfo Martínez Palomo que no me dejará ni mentir ni exagerar a veces era hasta con un golpe de dos ladrillos para decir bueno ya se acabaron los testículos ya no tendrá desarrollo sexual secundario es decir no va a desarrollar laringe de adulto qué sucede con esos individuos bueno en primer lugar son estériles por supuesto esto reviste en términos culturales una importancia mayúscula porque es una época en la que no hay anticonceptivos y entonces estos individuos privados de la posibilidad de la procreación por haberle sido mutilados o inhabilitados o extirpados los testículos antes de que cambiaran de voz no desarrollan esa característica esencial de la maduración varonil que es la laringe crecida y el agravamiento de la voz conservan la voz de niños que el registro es el mismo que la voz femenina en términos de rango pero tienen diafragma de adulto entonces tienen la potencia para emitir con mucho mayor volumen que un niño e incluso con mayor volumen que una mujer porque el diafragma es más poderoso la caja torácica es más poderosa entonces relativamente pronto para entender el concepto de bel canto se elabora una técnica complejísima a partir del canto de los castrati que pasan en el primer siglo de historia de la ópera en el siglo XVII del ámbito estrictamente religioso a los teatros en el primer siglo de historia de la ópera en el siglo XVII ocurre una transformación de la conciencia de tal suerte la conciencia cultural de tal suerte que los temas sagrados van a ser excluidos de los escenarios es lo que implica el desarrollo del oratorio es decir las grandes historias sacras bíblicas que pueden tener un gran sentido dramatúrgico no son abordadas en el escenario porque los escenarios son cualquier cosa menos lugares de santidad desde entonces y hasta ahora son sitios donde las emociones están a flor de piel la promiscuidad es más o menos la norma la falta de recato es necesaria cierta impudicia de tal manera que si no ocurre así entonces el resultado teatral no es verosímil entonces la conducta de actores de histriones de cantantes histriones resultaba bastante objetable para que encarnaran las historias sagradas esto no fue siempre así en los primeros años de historia de la ópera cuando la ópera pasa de Florencia y Mantua y llega a Roma antes que a Venecia se desarrolla poderosísimamente en Venecia pero antes de llegar a Venecia pasa por Roma y en Roma el cardenal Giulio Rospigliosi que pasa a la historia como Clemente IX resulta que es un papa efímero murió lamentablemente pronto porque es uno de los papas más cultos que era libretista de ópera y hay varias óperas tempranas con tema sacro y el cardenal Rospigliosi Clemente IX no tenía ninguna objeción en que hubiera óperas con temas sagrados pero los sucesores de Clemente IX decidieron que había que evitar esto entonces se reservaron los temas sacros para las iglesias sin representación escénica pero con un sentido dramatúrgico de ahí la naturaleza pues del oratorio eso no se perdió sino hasta fines del siglo XIX o principios del siglo XX que los temas sagrados empezaron a a poblar los teatros pero antes la escisión entre lo sacro y lo profano temáticamente implicaba que lo sacro no se representaba en un teatro sino en una iglesia se ejecutaba y lo profano se podía ejecutar en cualquier teatro lo cierto es que los castrati ocuparon ambos terrenos el terreno de la música sacra y el terreno de la música profana óperística y la técnica vocal de los castrati suscitó el paulatino embellecimiento de las frases se le dice embellecimiento el término en italiano es abelimenti ó los ornamentos la ornamentación de tal suerte que las proezas vocales aquellas muestras de destreza de coloratura de rapidez de precisión casi inusitadas a veces casi circenses comenzaron a permear en el gusto generalizado de la época siglo XVII y en particular en el siglo XVIII y en ese siglo en el XVIII la ópera además tiene un desarrollo adicional mediante la forma del área da capo esta es una cosa muy importante las áreas de las óperas serias del siglo XVIII tienen una estructura tripartita A, B, A la sección A es una sección ágil las áreas son momentos de expresión emocional de reflexión y no de acción la sección B es una sección lenta y después se repite la sección A como el público ya escuchó una vez la sección A que fue ágil ya no tiene que entender mucho el texto de la repetición de la sección A entonces en la repetición en la reexposición de la sección A los cantantes se permiten todo tipo de lucimiento técnico es alarde virtuosístico entonces el término bel canto como técnica de canto proviene de ahí pero el término bel canto al que nos vamos a referir a partir de hoy debe tener una mayor acotación debe estar más determinado es un modelo el bel canto un modelo de canto un tipo de canto italiano de gran efecto dramático si el bel canto como técnica antecede a la escuela que se llama la escuela bel cantista ahora nos vamos a centrar en la escuela bel cantista que parte de la técnica bel cantista y desarrolla todo un estilo que está encarnado de manera preponderante no excluyente o exclusiva pero sí preponderante por Rossini por Donizetti y por Bellini lo primero que debemos decir como característica del estilo de la forma del canto en la escuela bel cantista es que debe haber una producción impecable del legato en todo en todo el registro del intérprete primera característica esencial de un buen cantante bel cantista es que en todos sus registros es decir el registro agudo el registro medio y el registro grave la línea de canto no se interrumpa sino que esté siempre ligada eso es lo que se denomina el legato es decir que se tenga una claridad en la línea que no esté interrumpida porque haya permítanme el símil porque haya baches en el camino debe ser terza la producción sucede que toda voz determina su rango a partir del centro el centro de cada de cada tesitura se extiende hacia el registro agudo o el registro grave hay notas de paso del registro medio al registro agudo y notas de paso del registro medio al registro grave cuando un cantante tiene una técnica deficiente esas notas de paso se sienten como un empedrado se producen notas se emiten las notas con menor calidad acústica entonces el registro debe estar emparejado es como se suele decir segunda segunda característica del bel canto debe haber un tono ligero en el registro agudo no debe haber necesidad de hacer gran esfuerzo y gran empuje pesado de la columna de aire en el registro agudo tiene que haber una ligereza casi como si apareciera de la nada la nota en el registro agudo debe haber agilidad tercera característica esa agilidad implica una técnica absolutamente flexible para ejecutar los ornamentos los embellecimientos los abelimenti todas las notas que adornan una frase deben implicar flexibilidad en la técnica agilidad rapidez para poder ejecutar trinos anticipos retardos notas de gracia notas secundarias es decir todo eso tiene que producirse de una manera absolutamente ágil además esos ornamentos cuarta característica se deben producir con total precisión es decir la exactitud es una norma absolutamente insalvable o inevitable en la técnica belcantista otro aspecto importante quizá el quinto es que el vibrato la vibración de la voz debe ser rápida casi debe ser imperceptible la vibración no hay un canto belcantista cuando la voz plantea una vibración un vibrato lento lo que habitualmente se denomina voz capretina ¿por qué? porque suena como una cabrita balando incluso en castellano se suele decir trae chiva en la voz porque suena a un válido en que la nota está vibrando con total lentitud el timbre que es característica distintiva del sonido y eso depende de cada individuo porque distinguimos como producidas por un violín las mismas notas que produce una flauta y no confundimos una flauta con un violín por el timbre las notas son las mismas quizá pero el timbre es distinto porque las mismas frases con las mismas notas producidas por Giuseppe Di Stefano suenan distintas a las notas las mismas notas producidas por Mario del Mónaco por Franco Corelli porque tienen timbres distintos el timbre es como la huella dactilar entonces el timbre debe ser totalmente templado es decir tiene que haber tiene que estar parejo tiene que estar terso todo el timbre todos los ataques de las frases deben ser seguros deben ser claros la dicción debe ser pulcra impecable y todas las frases deben tener una gracia todas estas características deben reunirse en la técnica belcantista no son pocas por eso es tan difícil encontrar buenos intérpretes de la técnica belcantista y cuando los hay sorprenden y emocionan ahora la pregunta obligada es frente a todo esto la producción impecable del legato la ligereza en los agudos los ataques precisos la claridad en la ornamentación la templanza del timbre la dicción impecable la gracia en todo el fraseo etcétera todo esto tiene algún sentido o es una mera forma la pregunta es pertinente porque en el siglo 18 muchas de las áreas se habían convertido en pura pirotecnia y no tenían un sentido dramático cuando la ópera seria comienza a repetir sus modelos sus cánones era era tan poco relevante lo que se estaba cantando que la gente iba a los teatros a oír al cantante no a oír la ópera no solo eso era tal el culto a los cantantes que frecuentemente con cierta haraganería característica persistente con Tomás decía no, no, no no, no a ver esa área de celos no me gusta a mí me gustó mucho la que me compuso Yomeli para tal ópera entonces la que voy a cantar oiga pero esta ópera no es de Yomeli esta ópera es de Caldara no me importa yo voy a cantar esta área porque finalmente es un área de celos entonces intercalaban las áreas que les daban la gana ¿qué significa eso? porque no importaba tanto la música y que se había perdido el sentido dramático del área si eran así de intercambiables como modulares sustituimos esta por esta y el resultado es el mismo y el público aplaude igual como foca bueno pues entonces ¿qué importa? claro que esto implicó paulatinamente un anquilosamiento hasta que llegó Gluck y después Mozart y dijeron hasta aquí con la tiranía de los intérpretes pero la técnica de canto no ha dado de sí ahora se trata de renovarla y eso toca precisamente a la escuela belcantista es decir hay en la escuela belcantista un enorme un altísimo contenido dramático en este despliegue de agilidades de destrezas técnicas si escuchamos las áreas los números de ensamble de autores como los que vamos a estudiar Rossini Bellini Donizetti nos daremos cuenta que sí hay un enorme dramatismo y ahora conviene entrar a nuestro primer autor Joachino Rossini digamos que es uno de los individuos más extravagantes de la historia y perdonen si en el transcurso de las tres primeras exposiciones reveló una debilidad particular por Rossini es uno de mis compositores predilectos me cae especialmente bien un individuo que tuvo el buen tino casi la grasejada de nacer un 29 de febrero ahí empezó la rareza de Joachino Rossini 29 de febrero de 1792 es decir a menos de tres meses de la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart no hay Rossini sin Mozart hay que decirlo de hecho a Rossini llegaron a decirle el Mozart italiano rarísimo individuo que llegó a cantar participar en óperas como cantante que era como su padre un muy buen cornista y que reveló un talento prodigioso muy pronto no a la misma edad que Wolfgang Amadeus Mozart pero si conviene decir y destacar que su primera ópera la compuso a los 18 años de edad bueno hasta ahí podríamos decir hay varios compositores que dieron muestras de precocidad y que compusieron ópera al término de su adolescencia y muy temprana juventud sí nada más que la numeral ya en el caso de Rossini es por lo menos intrigante fíjense ustedes comenzó a los 18 años y escribió en el transcurso de 19 años 39 óperas eso implica en promedio dos por año el ritmo podría ser lo de menos si no se tratara de un genio que constantemente se estaba renovando es decir prácticamente no hay desperdicio en las óperas de Joaquino Rossini aunque no todas tengan el mismo grado de divulgación lo que resulta más perturbador es que después de haber compuesto 39 óperas en 19 años es decir que a los 37 años de edad ya llegó a su 39ª ópera es que en los siguientes 38 años de vida no haya compuesto ninguna ópera entonces eso ha planteado problemas para entender el silencio de Rossini que tiene muchas posibles y tentativas explicaciones Rossini en la segunda parte de su vida tras haber compuesto esas 37 óperas compuso poco pero compuso obras maestras la pequeña misa solemne que no tiene nada de pequeña si es solemne pero pequeña no es el famosísimo Stabat Mater escribió muchas obras ocasionales para presentarlas en su salón en su tertulia en alguna ocasión alguien lo vio componiendo un área dijo maestro está usted componiendo de nuevo no es cumpleaños de mi perro le estoy escribiendo un área es recordado como uno de los grandes chefs inventor de varios platillos que llevan el nombre de Rossini hay sopas Rossini hay tornedor Rossini hay en fin es un cocinero de marca además tenía un sentido del humor absolutamente extraordinario siendo un individuo altamente depresivo lo cual es bastante atípico pasó por varias depresiones es una de tantas explicaciones que se ha buscado para explicar el silencio Rossiniano y si les digo que se trata de un surrealista avant la lettre hay algunos individuos que se anticipan a veces hasta por 100 años como es el caso de Rossini Goya es uno de ellos Goya es un pintor que anticipa el expresionismo por 100 años Büchner el gran literato anticipa la literatura expresionista el drama expresionista por 100 años bueno Rossini anticipa a Lewis Carroll y a Franz Kafka por 75 80 y 100 años en Rossini el tema del trastorno mental es recurrente en sus óperas además nos encontramos con algo bastante bastante curioso vengan o no vengan a cuento le encanta poner tempestades en sus óperas es decir en algunos casos sirven como algún pretexto dramático por ejemplo en la cheneréntola la cenicienta pues sirve para que el príncipe llegue un poquito más un poquito más tarde pero por ejemplo la tempestad de la ópera Ciro en Babilonia Ciro en Babilonia dice uno bueno y de dónde viene dramatúrgicamente de un capricho de Rossini si es importante por ejemplo en la pietra del Paragone en la piedra de toque que haya una tempestad porque así comienza la trama Locazione Fai Ladro tiene una tempestad Elisabetta Regina de Inguilterra tiene una tempestad la tiene Ilvar Viere di Sibilia la tiene Otelo la tiene Armida la tiene Guillermo Hotel desde la famosísima Obertura la tiene la cenicienta ¿a honras de qué? ¿por qué tantas tempestades? porque era un necio que era un obsesivo porque era un hombre muy raro se ha dicho también que Rossini dejó de componer porque ya no tenía necesidad económica bueno es posible que haya algo de eso me parece que la respuesta nunca es unívoca sino que son muchos factores que era un hedonista si lo era pero no nada más era un hedonista también tenía una enorme necesidad expresiva hay incluso una serie de apuntes que nos muestran a Rossini en ese fervor religioso celebrando poder componer una misa dándole gracias a Dios y ofreciéndole una misa tu señor le dice a Dios que me hiciste diestro para escribir comedias perdóname este atrevimiento a lo mejor con esta misa me ves con cierta indulgencia pero la hago para honrarte tiene una necesidad expresiva pero reconoce que en la comedia es donde ha descollado con mucha mayor claridad e importancia Rossini utiliza muy diversos medios de expresión tempranamente en su carrera Rossini escribe pequeñas obras fársicas en un acto a veces en dos actos breves comedias ligeras y empieza a escribir óperas serias a la usanza del siglo XVIII con todos los matices atinentes a la transformación del estilo y de hecho fue contratado a partir del año de 1815 1515 por Domenico Barbaya un gran empresario quienes hayan estado en Italia posiblemente hayan probado una bebida que se llama la Barbayata la Barbayata es una forma de café con chocolate que inventó Domenico Barbaya ese empresario que tenía su cargo la gestión del Teatro San Carlos de Nápoles y que decidió contratar a Rossini para que le escribiera casi una decena de óperas para el Teatro San Carlos donde escribió óperas de enorme importancia pero todas óperas serias y afortunadamente mientras Rossini cumpliera con una ópera anual para el Teatro San Carlos podía estrenar otras óperas en otros teatros y entonces le encantaba estrenar comedias en otros teatros porque estaba equilibrada así su carrera como compositor desde luego los tres títulos que vamos a abordar aquí la italiana en argel hoy el barbero de Sevilla la próxima semana y en dos semanas la cenicienta son las tres comedias más relevantes de Joaquino Rossini como no se trata de un curso monográfico sobre Rossini bueno hemos tenido que hacer una selección idónea para hablar de los títulos más relevantes quizá lo que pueda explicar ante todo el silencio de Rossini a partir del año de 1829 es que es una mancuerna un argumento doble por una parte Rossini tenía mucho temor de no poder superar lo que ya había hecho sin embargo era un hombre muy confiado de su propio talento a veces hasta cínicamente confiado de su propio talento se cuenta que en alguna ocasión estaba escribiendo un área recostado en la cama se le cayó una hoja la vio con desprecio sacó otra hoja y se puso a escribir maestro no le paso la hoja no, no es un área de tenor es más fácil escribir otra que recoger esa si pensamos que una obra como el barbero de Sevilla fue compuesta se dice que en 14, 15 días posiblemente haya una exageración parece que fueron 21 o si se dice que la italiana en Argel que hoy no se ocupa fue compuesta en 18 posiblemente sea una exageración a lo más fueron 27 de cualquier manera es absolutamente pasmoso es decir la velocidad con la que Rossini componía es casi mozartiana casi inexplicable entonces si es posible que Rossini haya logrado tanto que haya tenido miedo junto con su depresión de no superar pero sobre todo que haya sentido que su tiempo había pasado porque en Rossini hay un profundo desasosiego hay como una especie de nostalgia si me permiten la expresión proustiana va en búsqueda del bel canto perdido es decir los cantantes dejan de cantar con todas estas características que les di y entonces dicen bueno y para qué voy a componer si ya no me gusta cómo cantan claro la idea de que las cosas no son como eran antes siempre se puede contraer nunca han sido como eran antes la verdad es que vivimos siempre con una terrible nostalgia entre las características estilísticas de las óperas de Joaquino Rossini hay algunas que conviene destacar le decían a Rossini el señor crescendo porque es un genio para crear de un pequeño hilo de sonido una sensación de volumen creciente es un crescendo hasta que se convierte en algo avasallador un torrente sonoro que resulta absolutamente incontrolable no sólo eso para Rossini es también importantísima la reiteración de obsesiones frecuentemente sus personajes expresan que no entienden lo que está pasando lo cual alude también a la propia neurosis característica de Rossini quizá hoy le dirían trastorno bipolar no sé antes se hablaba de neurosis obsesivo compulsiva era un término quizá más ambiguo pero por lo menos más eufónico en castellano cuando la italiana en Argel fue estrenada Rossini recibió un elogio absolutamente perdurable de quien fue su primer biógrafo el primer biógrafo de Rossini fue nada menos que Stendhal Stendhal escribió de Rossini cuando Rossini todavía no tenía 30 años escribió una biografía de Rossini lo cual es absolutamente inusitado Stendhal dijo al escuchar la italiana en Argel esta es música para olvidar toda la tristeza del mundo es decir no hay mayor gozo que una buena ópera cómica de Rossini es absolutamente hilarante absolutamente divertida ligera y al mismo tiempo profunda Rossini con el transcurso del tiempo se desplazó a Francia donde primero escribió óperas italianas en Francia para el teatro des italiens y después para la Academia Royale hoy la ópera nacional de París ya finalmente en francés concentremos ahora en los siguientes minutos antes de nuestra pausa la exposición sobre la italiana en Argel para en la segunda mitad como es habitual escuchar y ver algunos fragmentos comentados sobre esta ópera lo primero es que esta ópera fue estrenada en Venecia en una fecha que es absolutamente inolvidable que es el 22 de mayo de 1813 es inolvidable porque ese día nació Richard Wagner Wagner nació el día que en Venecia se estrenaba la italiana en Argel y Wagner casi 70 años después moriría en Venecia no sé si Wagner supo que la italiana en Argel fue estrenada el día que él nació pero lo que sí sabemos porque lo cuentan Wagner y Rossini es que Wagner que solía tener una actitud más bien despreciativa hacia la música italiana pero en realidad la actitud despreciativa era hacia las óperas de Verdi porque era su coetáneo tenía una verdadera adoración por Joaquino Rossini una estética totalmente distinta pero es un hecho que Wagner visitó a Rossini en más de una ocasión y en una de esas en una estadía en París le dijo a Rossini es que maestro ya para que Wagner le dijera a alguien maestro se necesitaba reconocer como decimos en México reconocer penacho maestro es que en realidad usted si entendió mi concepto de drama musical usted ha sido quien lo ha planteado desde antes yo no he hecho más que desarrollar sus ideas sobre el drama musical Rossini se quedó viéndolo así como ¿qué me está queriendo decir? ¿me está insultando? ¿o qué? porque Rossini con gran sentido del humor lo descubrieron revisando una partitura de Wagner y le dijo ¿qué le parece? no, no, no dice Wagner tiene momentos sublimes extraordinarios el problema son los cuartos de hora entre los momentos sublimes esos sí son insoportables decía a Wagner por su parte lo descubrieron con una partitura de Rossini le dijo maestro usted leyendo a Rossini le dijo sí, sí, sí me encanta pero no se lo diga a los Wagnerianos porque no me lo van a perdonar nunca ese encuentro entre Wagner y Rossini teniendo está ampliamente documentado que amerita o una novela o una muy buena película o al menos una buena obra de teatro no por despreciar el teatro sino porque es más caro hacer cine totalmente documentado tiene ese antecedente a mi juicio totalmente poético porque la italiana en Argel es la primera gran comedia de Rossini Rossini tiene apenas 21 años de edad acaba de cumplir 21 años de edad y da el gran golpe maestro después de haber compuesto ya varias óperas y se convierte prácticamente en una figura insustituible a partir de esa temprana edad aquí hay que decir algo Mozart tenía a los 21 años de edad un buen número de óperas compuestas ninguna en términos equivalentes tan importante como la italiana en Argel lo es a los 21 años y la primera ópera de veras inmortal de Wolfgang Amadeus Mozart la compuso a la muy añosa edad de 24 viejísimo Sidomeneo por supuesto que importan Lucho Sila y Mitridate y Ascanio Inalva todas las óperas tempranas tienen importancia y muestran genio como las óperas tempranas de Rossini también pero el gran golpe maestro de Mozart ocurre a los 24 años el gran golpe maestro de Rossini en el terreno de la ópera ocurre a los 21 no es en forma alguna para demeritar a Mozart que siempre he dicho que si no está incluido en la suma teológica como una prueba de la existencia de Dios es porque no había nacido todavía Mozart pero creo que basta oír a Mozart y entender a Mozart para saber que eso no es explicable más que en términos de la existencia de la divinidad entonces bueno vamos a centrarnos ahora sobre la italiana en Argel esta ópera cuenta con un libreto de un individuo que es poco conocido Angelo Annelli Annelli había escrito el libreto para otro compositor para Luigi Mosca que unos años que unos años antes había escrito una italiana en Argel que está totalmente olvidada no tiene la mayor importancia estamos en frente a una ópera que muestra simultáneamente esa energía casi podríamos decir maníaca de Rossini que es completamente avasalladora y la índole prístina de sus melodías compuesta muy rápidamente por petición por comisión del teatro La Feniche porque resulta que un compositor que iba a estrenar una ópera dentro de mes y pico no la ha compuesto alguien incumple con un contrato entonces llaman a este jovencito de 21 años ¿puede usted componer una ópera? sí, cómo no entonces compone en el transcurso de menos de cuatro semanas esta ópera que resulta pues absolutamente magistral como les digo si se estrena en mayo es notabilísimo que todo el mes de junio haya habido funciones cotidianas de la italiana en Argel con el teatro absolutamente abarrotado una ópera que tempranamente sale de Italia se presenta en Londres es la primera ópera de Rossini que se presenta en Nueva York en que Rossini además muestra su afición por compositores como Mozart y como Haydn recuerda incluso la famosa sinfonía de la sorpresa de Haydn la 94ta sinfonía de Haydn que en alemán se llama con el golpe de Timbal un golpe que sorprendió en la corte porque era absolutamente inesperado y entonces la italiana en Argel constituye el enraizamiento de la fama y el prestigio de Rossini por doquier algo que resulta importante es decir que Rossini tenía una predilección por la voz grave de mujer Noembalde se casó con Isabela Colbrán que tenía una tesitura grave fue su primera mujer tuvo dos esposas se divorció de la Colbrán para ella escribió un buen número de papeles en los encargos de Domenico Barbaya la italiana en Argel no fue compuesta para Isabela Colbrán todavía no se conocían pero más importante es la fascinación que tiene Rossini por las mujeres mandonas eso es algo que a mi juicio si denota también otra otra obsesión el lindero que hay entre Isabela la italiana en Argel y una dominatrix es casi inexistente es una delgadísima línea verán ustedes cómo trata o mejor dicho maltrata a cuantos varones caen rendidos a sus pies lo cual no deja de ser verdaderamente divertido la anécdota no puede ser más trivial más socarrona y el tratamiento no puede ser más ingenioso para convertir una trama estúpida en algo absolutamente hilarante y aquí los hechos hay un bey en Argelia un bey equivalente a un bajá es decir un gobernador local depende formalmente del sultán no tiene la jerarquía del sultán pero ya sabemos la vieja máxima del sacro imperio romano germánico que el rey es emperador en su reino es decir los emperadores están por encima sí pero el rey en su reino es como si fuera el emperador entonces así el bey de Argelia que tiene el muy típico nombre de Mustafa está harto de su esposa ya no la aguanta pero ella es muy buena de hecho ella es quien tendría que estar harta de Mustafa porque Mustafa se porta muy mal y la esposa tiene el atípico nombre de Elvira no sé de dónde se les ocurrió que era un hombre otomano o musulmán pero en fin la esposa se llama Elvira y Mustafa es el bey de Argel resulta que el bey de Argel recibió por la piratería característica un esclavo italiano que se llama Lindoro y ahí está Lindoro es el tenor de la ópera nuestro no coprotagonista pero bueno nuestra figura de enamorado enamorado de la italiana que después va a llegar él lo que desea es irse de Argel quiere volver a Italia sin nada más que está en situación de servidumbre hay que decirlo no lo tratan mal el bey Mustafa es bastante bastante buen anfitrión aunque no deje que sus esclavos se le vayan le cae bien Lindoro le parece ingenioso le confía tareas hay un personaje que es Ali Ali con H curiosamente que es un poquito más suspicaz pero bueno tolera la presencia de Lindoro pero resulta que la novia de Lindoro Isabella la italiana es tan aguerrida que ha dicho bueno yo voy a rescatar a mi novio que cayó en manos de los piratas y está en Argel y prisionero esto es algo bastante notable porque nos muestra el temperamento franco y bastante decidido de Isabella a quien la acompaña un personaje que se llama Tadeo Tadeo está enamoradísimo de ella muere de pasión por ella y ella lo sabe ella lo maltrata y lo usa usa y abusa de Tadeo hace que le haga encargos le ordena lo manda casi le pega y el otro entre peor lo tratan más contento está bastante raro bastante raro pero bueno el caso es que Tadeo e Isabella son atrapados por los piratas y entonces llegan a Argel donde le presentan a Isabella al veje se la regalan prácticamente como si fuera una esclava una cautiva una prisionera que lo lógico sería suponer que una mujer en la corte de un bey de Argel musulmán pues entra sin mayor posibilidad de oponer resistencia al harén y que sea lo que Dios o Allah quiera es decir no hay aparentemente mucho margen de acción ah bueno pero no contábamos con Isabella Isabella no se deja arredrar por la situación se da cuenta que puede encandilar fácilmente al bey como tiene absolutamente encandilado a Tadeo para entonces ella ya dijo este es mi tío y Tadeo dice sí soy su tío él obedece dócilmente a a Isabella y entonces el bey está absolutamente encantado con Isabella y se quiere casar con ella pero ella empieza a poner una serie de condiciones desde luego no va a ser una más así que una en el harén no y el bey no puede entender Mustafa no puede entender cómo es posible que se le revele esta pero más se le revela más le encanta es decir está absolutamente enloquecido Mustafa por el dominio que una mujer esté ejerciendo sobre él esto es algo bastante característico en general no sé quién quiénes los varones que suelen tener una actitud más o menos preponderante en la vida íntima frecuentemente se repliegan frente al poderío femenino pero eso es harina también de otro costal es harina del costal de Rossini estamos hablando de sus personajes y no de su vida bueno el caso es que las cosas se complican cuando se da cuenta Isabela que su enamorado Lindoro va a ser casado a la fuerza con Elvira la mujer de Mustafa porque es la manera como el bey se quiere deshacer de su mujer se divorcia de ella la casa se case con este esclavo mío con Lindoro y ya obviamente Mustafa no sabe que Lindoro es el novio de Isabela y entonces Isabela termina el primer acto en un plan absolutamente exigente no te voy a dar amor le dice a Mustafa si no me obedeces de cuando acá el rey y además varón va a obedecer a la cautiva y además mujer bueno pues desde que está Isabela ahí y entonces exige Isabela que no se celebre el matrimonio entre Elvira y Lindoro y que le den a Lindoro como esclavo de ella lo cual coloca a Lindoro en situación también de subordinación frente a su propia novia ante los ojos de todos los demás lo que no sabemos es si Lindoro también lo está disfrutando o no me sospecho que sí a todos les encanta la tiranía de Isabel bueno si hasta aquí las cosas son divertidas para el acto segundo esto se convierte en algo descomunal porque llega al teatro del absurdo es decir y Onesco 120 años antes es una cosa extraordinaria por una parte deciden nombrar a Tadeo al tío de Isabela tío supuesto es decir al humillado enamorado de Isabela que ahí sigue como perrito faldero maltratado golpeado aporreado para rendirle homenaje a Isabela Ali y Mustafa deciden darle a Tadeo el título rarísimo del gran Caimacán que bueno pues es un título todos lo hemos oído ¿verdad? el grande Caimacán ¿quién es el Caimacán? protector del musulmán ah bueno como hizo verso protector del musulmán es el gran Caimacán entonces por supuesto Tadeo está feliz de ser el gran Caimacán de Argel y entonces Isabela dice bueno lo que tiene que convertirse en lo que se tiene que convertir Mustafa es en el papatachi el papatachi que ese es un marido que manja etachi que coma y calle y que obedezca nada más un dócil servil y entonces Mustafa cae en las redes y está ufanísimo de convertirse en el gran papatachi entonces entre la locura de un Caimacán y el papatachi aquello verdaderamente empieza a cobrar visos de chifladura es una gigantesca chifladura por supuesto para entonces están nutriendo copiosamente al 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 se reconcilia con el vida y dice ya no quiero más italianas, perdona y dice que se vaya, ya que se vaya este tormento italiano, esta tempestad. Y la italiana que estuvo en Argel se va habiendo obtenido todo lo que quiso, desde luego recuperó a su novio y por supuesto la dejan ir porque no hay quien la aguante, empezando por Mustafá, que bendice la hora en que esta tormentosa, aguerrida y dominante mujer se ha ido y bueno vamos a hacer una breve pausa de unos 10 minutos y continuamos para ver y escuchar algunos fragmentos de la italiana en Argel. ¡Gracias! 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 Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. 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 Si, si. Si, si. Si, si, si. 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 Si. Si, si. Si. Si, si. Si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si. Si, si. Si, si. Si, si. Si. Si, si. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, ¿verámente? ¿Presa, por si, por mi alma, por un babbeo de aquel tuyo cicisbeo, de aquel lindoro? Yo no lo he visto nunca, pero lo sé todo. Lo he visto antes de ti, no le digo, a muchos meses que en Italia el partido era ahora. ¡E ahora se ne gira la señora a buscarlo en Galicia! ¡E tu! ¡Ed yo col nombre de compagno gliela dové a condurre! ¡E ahora! ¡E ahora con un nombre segundo voy en un serraño a hacerle! ¡Lo pensi el mundo! ¡Ai capricci della sorte! Yo soy tan, yo soy tan indiferente Hay capricci de la sorte Yo soy tan, yo soy tan indiferente Mangialos impertinente Yo son stanca di sofrir Si, son stanca, son stanca, son stanca di sofrir Si, son stanca, son stanca, son stanca di sofrir Si, di sofrir美味i, si, di sofrir Si, di sofrir Ho più flemma e più prudenza Di qualunque, di qualunque innamorato Ho più flemma e più prudenza Di qualunque, di qualunque innamorato Ma comprendo dal passato Tutto quello che tu avvenisci comprendo comprendo tutto quel che può venir si comprendo comprendo tutto quel che può venir si tutto quel che può venir si tutto quel che può venir si tutto quel che può venir scioccomante è un gran subizio donna st'altra è un precipizio e non 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 ma il fiasco che il lampione è il fiasco che il lampione è il fiasco meglio il fiasco meglio il fiasco che il bagno diavolo in manola più non vuono più non vuo con te carri buonanotte si signora ho finito ho finito d'impazzir buonanotte buonanotte tu non vuo con ti carri No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Se mi riceve a quattro occhi, buen signo, el colpo es hecho. Allor verrete, allor, como yo la tratto. Y serviremos. Pero para piacerme todo lo que yo puedo, pero no creeréis que hacerle impresa. Efecto. E scaldra. Yo sé que no creeré. Y yo soy un vagiante, so que que siete. Alí, bienvenido, y luego recase la embasciada. Oh, se riesce, que lo que ya pensé, la voy a ver bella. E per la sai. Oh, 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 oh. E lo ritrovo in vida, pur ti rivecco. Allora, te resta rorata Isabelna, finché peccai che mi fuggi così. No, chiedi ancora, tu che spado eres vera. Yo, mi conduzla, no mi sposarla, ho detto. Esformingus si pretesi ad abbracciarmi. Y creer posso. Mincere il scaun pulmine. Se va, et pensai togli la nostra fede. Ay, coni, te caro, l'amor mio, non te pre. Que par de giro. Fuggire dobbiamo insieme. Quelli stesso bascè qualche reggiero come bisogno infrecciare. Sai che una donna non va di me più intraprendenti ardita. Cara Isabelna, tu mi torni in vita. T'attendem nel boschetto. Inosservati concerteremo i nostri passi insieme. Se pariamci per ora, per ora, mi aspere. No, 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 no. Son questi amorto ai doni. Son questi tuoi nire. Son questi tuoi niretti. Son questi tuoi niretti. Con tu soccioni a te di rinni, mia felicità. Con tu soccioni a te di rinni, mia felicità. Vivió felicidad Vivió felicidad 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 Vivió felicidad Se da solo a sola M'accoglie l'italiana Il mio puntillo Con questa signorina È tale Che io ne sembro innamorato Signor Mustafa Che cosa è stato? Abbiate con passione D'un innocente Io non v'ho fatto niente Cos'hai? Mi corre dietro quell'amico del palo Capisco Questa è la cagione Del tuo spavento Forse il palo in Algeri È un complimento Eccolo Oimè Non dubitare E viene d'ordine mio Per onorarti Io voglio mostrar Quanto me cara tua nipote Perciò t'ho nominato Mio grande Caimacanne Grazie Grazie Obbligato Grazie 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 E ve' che però è tendente E per i meriti della nostra nipote a quest'impiego la vostra signoria faktestinato ¡Apunto, amigo mío, gracias, obbligado! ¡Há un gran peso, su la testa, en este hábito, en este hábito, mi embroglio, ¡se me parlo, scuso! ¡Me está caimacán! ¡Se no tengo a lograrlo, ¡eh ringrazio, ¡eh ringrazio el miro señor! ¡De l'onore, ¡de l'onore, ¡que mí va! ¡E ringrazio, ¡eh ringrazio el miro señor! ¡De l'onore, ¡de l'onore, ¡que mí va! ¡Egli scorta, ¡oi me, que odiate, ¡informatíteni! Ascoltatemi, compatitemi, ascoltatemi Spiritare, spiritar, cos tu mi fa Spiritar, cos tu mi fa Spiritar, cos tu mi fa Qua bisogna fare un conto Qua bisogna fare un conto Se il ricuso, il palo è pronto E se accetto, è mio dovere di portargli il candeliere Ma Taddeo, che biblio è questo Taddeo, che biblio è questo Ma quel palo, ma quel palo Taddeo, che ho da far Che ho da far Che ho da far Caimacà, signor, io resto Non vi voglio, non vi voglio Caimacà, signor, io resto Non vi voglio, non vi voglio disgustar Non vi voglio, non vi voglio, non vi voglio Quanti onori, mille grazie, miei signori Non vi state, non vi state incomodar Per far tutto quel che io posso Signori, 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 con il vasto indosso Alla degna mia nipote Quanti onori, non vi voglio, non vi voglio, non vi voglio Grazie mille Grazie mille Grazie mille Gracias. 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 El espíritu a coste, ¿cuál, donna, es esta? ¿Vuál restante? A momenta será aquí. Vengamos de abrigar, sí que él venga, se enviene. Por toda la arte, a mí, ad operar conviene. El espíritu a coste, ¿cuál, no, no, no? El espíritu a coste, ¿cuál, no? El espíritu a coste, ¿cuál, no, no? El espíritu a coste, ¿cuál, 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 no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Cappé! ¡Ah! Siete servita ¡Mia signora Pobrite ¡El marito que me invita No me lo hagas, no me lo hagas, no me lo hagas, no me lo hagas. ¿Qué viene a hacer costejo, a hacer costejo? Que la esposa sea gentile, bebo tu esposa, puto bien, no estará nunca, cerca ahora. ¿Qué es lo que se hace la escena? Yo no sé más simular. ¿Qué es lo que se hace la escena? No soy un bambuino, andate a la valora. No soy un bambuino, andate a la valora. No soy un bambuino, hoy te soñía señora, la nota tan cuino. Tu, pur mi prendi a gioco, tu, pur mi prendi a gioco, te la farò pagar. Y la farò pagar. Con delle vene un foco, più no miso frenar. Con delle vene un foco, no miso frenar. No miso frenar. No miso frenar. No miso frenar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Una trama, corbellare un bello, e far rischiar tutto per esser mia. ¡Cai, ma caldo, señor! Buanipope, ¿dónde? Está preparando quello che è necessario per far la cerimonia. Ecco il suo schiavo che qui appunto ritorna e a seco il coro dei pappataci. E ad onorarmi adunque la bella a tanta fretta. E l'amor che la spruna, oh benedetta. Dei pappataci suonzo il coro, la cerimonia con grande coro. Adesso è tempo di covinciar. Adesso è tempo di covinciar. Adesso è tempo di covinciar. Dei pappataci suonzo il coro, la cerimonia con grande 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 coro. Le guance dumide, le pance piene, fanno conoscere che vivon bene. Di pappataci suonzo il coro, la cerimonia con grande coro, la cerimonia con grande coro. Sarà una grazia particolar. Di pappataci suonzo il coro, la cerimonia con grande coro, la cerimonia con grande coro. Di pappataci suonzo il coro, la cerimonia con grande coro. Di pappataci suonzo il coro, la cerimonia con grande coro. Di pappataci suonzo il coro, la cerimonia con grande 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 coro. Di pappataci suonzo il coro, la cerimonia con grande 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 coro. Di pappataci suonzo il coro, la cerimonia con grande coro, la cerimonia con grande coro. Di pappataci suonzo il coro, la cerimonia con grande coro, la cerimonia con grande coro, la cerimonia con grande coro. Di pappataci suonzo il coro, la cerimonia con grande coro, la cerimonia con grande coro. Di pappataci suonzo il coro, la cerimonia con grande coro, la cerimonia con grande coro, la cerimonia con grande coro. Di pappataci suonzo il coro, la cerimonia con grande 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 coro. de portar torce lampión de portar torce lampión e se manco al giuramento e se manco al giuramento piú no nabia un pez sul mento piú no nabia un pez sul mento yo qui giuro e poi scongiuro yo qui giuro e poi scongiuro papataci mustafa papataci mustafa bravo te cosi si fa bravo te bravo te cosi si fa guan lente guan lente guan lente alista diégano caima con le papataci guan lente m bueno con la:" Buona cosa, Buona cosa, Buona cosa?" es esta qua por si probi candidato, por si probi candidato, caro, caro, ehi, e cos'è, tu non fai quel tu non fai quel che hai giurato, por ti insegno, por ti insegno, por ti insegno, por ti insegno, Vada a mí. Vieni yo acá. Mamá, ¿verdad? Yo te hará. Mangia y tachi. Vieni yo acá. Mamá, tachi. Yo te hará. Mangia y tachi. Basta, 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 basta. Ahora he capido. Ahora he capido. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!